Mi nombre es Marcos Buaglio, soy gerente de Preventa para el Cono Sur de América Latina y estamos en Segurinfo 2012, donde vinimos a presentar varias de nuestras soluciones y contarles algunas de nuestras tendencias. Tuvimos el keynote principal, donde nuestro speaker habló fundamentalmente de una tendencia sobre nativos digitales, que es la generación que nació a partir del año 90 y que de alguna manera no concibe el mundo sin internet, sin las redes sociales, sin todos los medios de comunicación que hay hoy. Entonces, la problemática un poco que se exploró es cómo se inserta esa generación al día de hoy en el mundo laboral. Hoy en día estos chicos ya están trabajando, ya se manejan utilizando todas estas tecnologías y nosotros como compañías tenemos que estar preparados para poder manejarnos cuidando nuestra información y a la vez dando acceso a todo este tipo de herramientas para que se puedan manejarlas. Entonces, esa fue como la gran apertura. El segundo hito súper importante también es donde hicimos un workshop junto con la gente de Deloitte donde hablamos específicamente de prevención de fuga de la información, donde hablamos sobre metodologías de prevención de fuga de la información y donde nuestros clientes y los asistentes pudieron tocar y vivenciar por sí mismos cómo funciona nuestra solución apoyada en la metodología que proponía Deloitte. Después también tuvimos charlas acerca de cloud computing, de todas nuestras tendencias y de cómo vemos el mercado de cloud computing, y también de movilidad, explicando específicamente nuestra posición frente al mercado y a cómo nosotros vemos la evolución de los dispositivos móviles tanto en el mundo como específicamente en Argentina, donde de alguna manera presentamos nuestro modelo centrado en información y en interacciones y no tanto en infraestructura, donde proponemos centrarnos justamente en la información, haciéndola disponible, haciéndola segura y autenticando, por ejemplo, los usuarios que van a estar manejando esa información. Entonces, ese es, digamos, un poquito el punto. A través de todo ese flujo de información, también es, digamos, que se apoya en infraestructura, obviamente, hay que gestionar toda esa infraestructura y a la vez hay que resguardar esa información ante desastres, ¿no? Con herramientas como, por ejemplo, para justamente resguardo de la información. Ahí es donde hablamos de nuestra nueva campaña de, digamos, de protección de datos, específicamente lo que llamamos Backup for All, que son todas nuestras, es el lanzamiento de nuestras nuevas versiones y soluciones de Backup, tanto para el datacenter como para los datacenters más pequeños o para pequeñas y medianas empresas. Así que eso es, en breves palabras, lo que estamos haciendo en Segurinfo. Muchas gracias.